Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este juego, juguemos a Manz Morales, Spider-Man, como indicó que era la última misión, o que ya no podemos hacer cambios más bien de nuestro equipo ni nada, entonces vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver entonces, qué hay que hacer. Tiene que estar más adentro, ahí arriba, ven, vamos, debemos terminar con esto, tú y yo, tiene que estar con nuestro proyecto, por ese pasillo. ¿Verdad? ¿Está afuera? ¡Vamos, tortuga! ¡Ah! Quiero ver nuestro proyecto, mientras aún somos jóvenes. Ya voy, ya voy. Oye, ¿dónde nos pusieron? Tengo el mapa del museo en mi teléfono, nuestro proyecto está en una exhibición en el último piso, ya quiero ver nuestros nombres en el letrero, como verdaderos científicos. Hoy, el centro científico de Oscar, mañana los museos más grandes del mundo. La exhibición especial está arriba, ahí está el elevador. Listo, aún podemos echar un vistazo. ¿Tienen entradas para la exposición especial? Ah, ah, no vi que era aparte. Gasté todo en el boleto de entrada del museo. Pues sí, y ya se agotaron. No pueden subir. Ah, gracias. Necesitamos otra forma de entrar. Dijo que no hay más boletos. Sí, pero es esa puerta. El pasillo de... Cerrado. Conozco ese tipo de cerradura. Abrirás y le apuntamos luz. Las linternas de nuestros teléfonos funcionarían, pero no llegarán. Lo harán si encontramos una forma de deslizar algo reflejante bajo la puerta. Algo que refleje. Sería bueno encontrar algo mutable. ¿Mutable? ¿Que cambie de forma? Mírate usando palabras elegantes. ¡Cállate! Aleación inteligente. Puedo darle forma con la aplicación del museo. ¡Esto es una locura! ¿Será un... eso es? Tómalo. Que nadie te vea. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Lo siento! ¿Todo bien? Todavía necesito algo reflectante. Observe cómo las herramientas externas interactúan con la computadora de modulo de tomando. Podríamos recrear la idea, pero con una interfaz neural. Sobrecargaría nuestra energía central. No se lo integramos en toda la malla desde múltiples puntos de entrada. ¿Crees que puedes manejarlo? ¿Con suficiente tiempo y mucho café? Por supuesto. Yo traeré el café. Bien hecho, Peter. No podría hacer esto sin ti. Creo que deberíamos volver al laboratorio. Alargamos demasiado el almuerzo. Ah, Doc. Lo siento mucho, pero... Tengo que tomarme la tarde libre. Es una emergencia. ¿Otra vez? Peter, ¿está pasando algo importante? Quizás en casa. Sabes que puedes hablarme de ello. Estoy bien, pero... Siento tener que irme de nuevo. No pasa nada. El trabajo te esperará cuando vuelvas. Gracias, Doc. Peter, no me dejes. No me imagino que ya se va a hacer esas cosas. Ah, muy buen. Distra. Hay que buscar la exhibición de energía. Vi algo sobre energía solar cerca de la puerta cerrada. Mira. Espejos solares. ¿Y calcomanías atrás? Perfectas para engañar una cerradura de luz. Tengo la luz. Dime cuándo la calcomanía esté apuntada al sensor y la encenderé. Nadie nos está mirando. Apresurémonos. ¿Funcionó? Sí. Ven. Vamos al proyecto. Eso fue increíble. Voy a extrañar hacer cosas como esta contigo. ¿De qué estás hablando? ¿Hola? Estarás en Brooklyn Visions la próxima semana. Yo no. No voy a desaparecer del planeta. Todavía saldremos juntos. Estarás ocupado. No tan ocupado. Haré tiempo para nosotros. ¿En serio? Bien. Esto se está poniendo raro. Vamos. Subamos. Hola, papá. Hola, señor Davis. Finn dice hola. ¿Se están divirtiendo? Asegúrense de tomar una foto de su proyecto. Papá, no es gran cosa. Claro que es gran cosa. Bien, bien. Tomaremos una foto. Te quiero, papá. Adiós. Mmm, papá. Eso es. Nuestro proyecto está atrás. ¿Tendrán nuestro convertidor conectado? Si no, ¿de qué serviría? Aunque tendrían que ponerle biomasa. Quizá conectándolo al bote de basura. Ahí está. ¿Todo listo? Así era esto. ¡Oh, oh, oh! ¡Wee! ¡Miren nada más! ¡Heroidos científicos galardonados! Nadie nos dijo que estábamos en la exhibición. Solo con boletos. ¿Cómo entraste? Ah, compré un boleto. ¿Cómo entraste tú? No importa. Oye, acércate. Necesitamos una foto. ¿También tienes que salir? Nos ayudaste a que funcionara. Bueno, está bien, bien, bien. Muévete. Muy bien. ¡Dialelos! No voy a decir eso. Ah, qué mal. Vin, debes saber que... Ya me cansé de escucharte. Ella no escuchará. Debes saber lo que le pasará al doctor. ¡No nos espera! ¡No nos espera! ¡Nikker! ¡Abajo! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.